¡Demos un paseo en bicicleta! ¡Pero me da miedo! ¿Puedes montar? No, no puedo ¿Y si lo intentas? Muy bien, lo haré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido ¡Usa tu casco! ¡Sí, lo haré! ¡Pedalea de nuevo! ¡La montaña subiré! ¡Lo estás logrando! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas Por los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido Te gustó Sí, sí, sí Es divertido Sí, sí, sí Hazlo de nuevo Sí lo haré, sí lo haré, sí lo haré Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Qué lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! Hola granjeros, vamos a conocer al señor señal de tránsito Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo avanzar? ¿Y cuándo parar? ¿Y cuándo parar? Si ves el rojo debes parar Te detendrás, te detendrás Si ves el rojo debes parar Con el rojo te detendrás Si ves el rojo debes parar ¡Te detendrás, te detendrás! Si ves el rojo debes parar Con el rojo te detendrás Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuándo parar Y cuándo parar Si ves amarillo va a cambiar A cambiar A cambiar A cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Gracias señor señal de tránsito Ha sido de mucha ayuda ¿No es cierto granjeros? Nos vemos pronto Oigan chicos Conozcamos algunos vehículos de transporte hoy Toca el timbre Toca el timbre Algo no está bien Llamemos a una ambulancia Toca el timbre Algo no está bien Una ambulancia Una vida puede salvar Y viene a ayudarte Muy velozmente ya va Gua 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 Si algo se llegara a incendiar Llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a apagar En su camión los veremos Las llamas puede apagar Y también rescatarte Muy rápido Él llegará Gua 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 Mira hacia arriba en el cielo Es un aeroplano En todo lo alto lo vemos Bellísimo aeroplano Muy alto puede volar Llevando mucha gente A través de las nubes va Zoom, zoom, zoom Arriba, abajo y alrededor Va el tren de pasajeros Con sus vagones y su motor Cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará Hasta un lugar muy lejos va En su dormitorio descansarás Chú, chú, chú Todo el mar atravesará El barco que navega En las olas sin descansar El barco que navega Un barco puede cruzar Oceanos enteros Un barco te llevará Splash, splash, splash Splash En la calle encontrarás Nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás Nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar Amigable él será En casa te dejará Vroom, vroom, vroom Estoy aburrido Yo también Ojalá hubiera algo divertido que hacer Tengo una gran idea ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero Quiero Paseo en el auto de papá Por toda la ciudad Primero abrochamos el cinturón Mis niños Girar la llave y arrancar Ahora vámonos Mirar las casas de las calles Y vecinos Bip, bip Tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero Quiero Paseo en el auto de papá Por toda la ciudad A la derecha voltearemos Y avisamos Escucharán un clic, clic, clic Antes de voltear Después de muchas tiendas Viene la luz roja Hay que detenernos Y en vez de avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy Yo estoy Así es el auto de papá Por toda la ciudad ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy Yo estoy Así es el auto de papá Por toda la ciudad Sea donde vamos ya Dinos, papi No les diré por dónde es Ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos, papi Derecha y llegamos ya Helados, oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros Así es el auto de papá Es muy especial Es muy especial Yo estoy Gracias.